Saludos, soy Jpixel y hoy vamos a ver 3 errores muy tontos, pero que pueden arruinar tu ciudad muy rápidamente. Estos errores creo que se deben de tener en cuenta siempre, tanto cuando se empieza una nueva partida como cuando ya se lleva unas cuantas horas con ella. Son errores muy tontos y muy fáciles de cometer y que en muy poco tiempo pueden arruinar de la ciudad. El primero de ellos es relativo al tráfico. El tráfico todos sabemos que es muy importante en Cities Skylines. Una buena fluidez del tráfico es totalmente imprescindible, hace que la ciudad funcione correctamente, la basura sea recogida, los fiambres sean recogidos también, los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajo, que los comercios tengan mercancía suficiente para vender, etc. Así que un error muy tonto, pero que hace que el tráfico se sature es no poner conexiones directamente con las autopistas en aquellas zonas donde se genera mucho tráfico. ¿Cuáles son estas zonas? Pues normalmente son zonas industriales, estaciones de mercancías de tren, aeropuertos y en general donde se genere mucho tráfico. Esto tiene además un doble beneficio. Por un lado, el que ya hemos dicho, el tráfico de la ciudad será más desahogado, pero además se consigue que los camiones de las industrias no circulen por zonas residenciales. Esto ahorra posibles problemas de salud por contaminación acústica. El segundo error es relativo al dinero y es un error muy tonto, tontísimo, pero que muchas veces pasa. Incluso a mí me ha pasado en alguno de los episodios que tengo subidos a mi canal y es jugar en pausa. Normalmente a las pocas horas de iniciar la partida ya tenemos un balance semanal positivo, además sin demasiados problemas. Esto quiere decir que todas las semanas se va incrementando la caja de la ciudad, pero si jugamos en pausa no recibimos ingresos, mientras que sí que estamos gastando si estamos construyendo infraestructuras. ¿Qué puede ocurrir? Que si estamos jugando en pausa mientras estamos haciendo grandes construcciones, estamos dejando de recibir una gran cantidad de ingresos y puede ser que tengamos problemas económicos por esto. Y es muy tonto, pero muy importante porque, como juegues en pausa mucho tiempo, al cabo de las horas de la partida, cuando lleves, no sé, algunas decenas de horas, la diferencia de caja entre hacerlo y no hacerlo puede ser enorme. El tercer error es relativo a la salud y luego un poquito más adelante os comento una curiosidad. Y es la contaminación del agua. Tenemos que estar pendientes de que la contaminación del agua siempre, siempre, siempre sea el 0%. A nada de que suba, aunque solo sea unas décimas, va a provocar una velocidad de ciudadanos enfermos. Si en vez de unas décimas es un 3, un 4, un 5%, pues directamente a la ciudad se te puede ir a la basura. Esto va a provocar una enorme cantidad de ciudadanos enfermos, que no va a ser asumible para tu sistema sanitario, empezarán a fallecer y habrá una gigantesca ola de fallecidos. Al poco tiempo, bueno, pues ya sabes lo que pasa. Un montón de residencias abandonadas, población que se habrá reducido y tus ingresos. Hasta el punto de tener pérdidas durante varias semanas. Como curiosidad, esto no lo sabía, de hecho me enteré en un capítulo de la Florida, porque vi que tenía contaminación del agua y aparentemente no encontraba el motivo. Pues la cuestión es que si en los alrededores de una torre de agua hay basura acumulada, el agua se contamina. Si no quieres cometer estos errores y muchos otros, te dejo aquí otro vídeo con 16 cosas, 16, que no debes hacer en Cities Skylines, que seguro también te interesan. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete y un saludo y hasta el próximo vídeo.